Música Reunión llevada a cabo por una gran mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva de nuestro Partido Revolucionario Moderno Un total de 22 miembros de 36 de esta Comisión Política Hemos decidido rechazar que la candidata a vicealcalde sea una persona extra partido Estamos exigiendo al candidato y al presidente de nuestra organización política Que la candidata debe ser de las entrañas de este Partido Revolucionario Moderno Una que se haya bajado con nosotros en la zona y en este municipio de San Francisco de Macorís De lo contrario, si la persona no es la que nosotros entendemos como Comisión Política Que es la idónea, entonces corre peligro la candidatura a alcalde de San Francisco de Macorís a partir de este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video